¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Karen Daniela Luzano Garciane. En el video de hoy vamos a aprender sobre el lavado de las manos. Entonces, primero, arremángate las mangas que tienes por aquí. Ahora tienes que echarte un poco de agua limpia. Y entonces, ahora tendrás que echarte jabón y restregártelo bien por un minuto y diez segundos. Las muñecas y todo. Chicos, entonces, cuando ya pase el minuto, esfiérrate las manos. Enjuágratelas. Bueno chicos. Y entonces las manos te las puedes limpiar con papel o una toalla. O puedes secártela al aire. Espero que les haya gustado este video. ¡Chau chicos!